¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Aquí les habla SuperCimotGelion y espero estar encontrando demasiado bien el día de hoy. Como ya lo saben, nos encontramos en un nuevo video aquí para Solo Leveling Arise. Y efectivamente muchachos, ya se la saben, ya somos oficialmente partners de Solo Leveling Arise. Entonces eso me da el grandioso beneficio que a ustedes les pueda proporcionar lo que son Ricolinos Códigos. Si tú aún no sabes cómo hacer eso, cómo hacerte parte de la familia o reclamar ya tus códigos pendientes, no te preocupes que te estaré dejando en la descripción un enlace a ese mismo video y puedas despejar todas tus dudas. Pero bueno, recuerda muchachos que ya está la segunda tanda de códigos por esta temporada. Y así ustedes ya los pueden tomar para que una vez los puedan canjear. Pero bueno, ya dicho eso, antes de iniciar el video, por favor, no olvides estar dejando tu suculento like, suscripción y activando campanora. Ya que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Pero bueno, no les demos más largas. Vamos a dar inicio el video. ¡Vamos para allá! ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Aquí les habla su poderosísimo Kikileon y espero estar encontrando demasiado bien el día de hoy. Como ya lo saben, ya estamos en el gran día, el cual a ratito ya vamos a tener lo que es el mantenimiento y con esto la gran llegada del evento de los 100 días, así como de dos personajes esperados. Pero bueno, colegas, vamos a estar leyendo lo que es, ya saben, avisas de mantenimiento y también una curiosa resumen de entrevista, algo así, no sé cómo decirlo. Entonces, este video va a ser partido en ambos cosas. Una, porque trae datos importantes y otra, porque es algo que vamos a tener a ratito, ¿vale? Entonces, vamos a estar leyendo. Saludos, cazadores. La asociación de cazadores tiene un aviso para ti. Hemos programado un mantenimiento regular para una actualización de Solo Leveling Arrays. Consulte el cronograma y los detalles de mantenimiento a continuación. Ok, programa de mantenimiento. Aquí estamos viendo que inicia a rato. Recuerden, son 10 minutos antes de que hagan el cambio de día. Ustedes ya tienen que estar fuera del juego porque hay mucha gente que luego se queda dentro y cuando regresa les da problemas de login y cosas. Entonces, raten de salirse antes de los 10 minutos, ¿ok? Y terminará a rato en 6 horas después. En pocas palabras, inicia, lo voy a decir en hora mexicana, a las 6 de la tarde y termina a las 12 de la noche, pero ya del siguiente día. Entonces, siempre tienen que contemplar esto. Esta es una actualización de 6 horas completas para que no vayan a tratar de estar entra y entra. Eso sí, ya como a las 4 horas, recuerden que ya pueden empezar a bajar el parche o actualización para que cuando ustedes vean que ya termina el mantenimiento, luego, luego puedan entregar sin estar descargándola en ese momento. Entonces, es un pequeño tip, ¿ok? Ahora, detalles de mantenimiento. Adición del sistema de gremio, perfecto. Adición del nuevo cambio de trabajo de Son Jin-woo. Ok, ya tenemos contemplado que esto ya iba a estar de plano en esta actualización, lo cual está perfecto, con la nueva skin de Reaper. Adición del nuevo pesador, SSR Hansemi y SSR Gugungi y arma exclusiva. Supongo que la arma es exclusiva de estos dos. Adición del nuevo arma de Son Jin-woo. Hablamos de la lanza oscura. Adición del nuevo disfraz. Supongo que son los de Hansemi. Y los de verano, me parece. Adición de nueva runa de habilidad y pica de bendición. Son los de Jin-woo. Adición de la nueva historia y biblioteca secreta de Hunter Archive. Supongo que son de los dos nuevos. Adición del arma exclusiva, SR Hunter. Supongo que son de los faltantes. Supongo que son, más que nada, por ejemplo, para Jin-ho y los otros dos. Creo que faltaba. Creo que era el del escudo, creo. Me parece. Bueno. Adición de un nuevo capítulo de Estrella Inversa. Perfecto. Adición de nuevos eventos. Ya lo sabemos. Ajustas el equilibrio de armas y cazadores de Son Jin-woo. Ok, ok. Eso ya habían dicho que íbamos a tener, valga la redundancia, un equilibrio, por ejemplo, en Bike Oscuro y unas armas de Son Jin-woo. Pero no esperan mucho de eso, ¿vale? Aunque no dijeron cuáles son los cazadores que van a tener todo el buff. Solamente habían dicho de Bike. Pero bueno, es un equilibrio. Otras mejoras y cambios de contenido. Perfecto. Adición de nuevos paquetes. Ya saben, dinero. Mejores de sistema y corrección de errores. Ok. Compensación de mantenimiento. Las recompensas se distribuyan por correo al iniciar sesiones en el juego después del mantenimiento. Es decir, cuando nosotros ya estemos entrando a lo que es el juego, vamos a estar teniendo lo que es piedra de esencia por 500 y llaves de puerta por 2, o sea, de gates. Y equipo de mejora de armas 2x15. Ok. Ya saben, casi lo de siempre. Las recompensas de compensación de mantenimiento se distribuyan por correo. Recuerden, se están entrando en el correo. No van a recibir código aparte, ¿ok? Ahora, contenido final. Ahora, el sitio de esto ya se va a estar yendo, los de verano, lo puedo recomendar mucho, mucho, mis hermanos, que todo esto que están pudiendo ver lo hagan el día de hoy. Sálganse ya dejando todo listo para la llegada del otro. No dejen como cosas pendientes porque no les va a llegar la actualización y ya no puedan estar entrando, ¿ok? Entonces, todo esto ya lo tenemos. Perfecto. Muy, muy bien. Bueno, muchachos, eso es técnicamente lo importante sobre el mantenimiento. Es para que lo tengan contemplado, lo vuelvo a decir, son 6 horas. Ya como las 4 se meten a estar actualizando ya lo que es su juego para que una vez se acabe el mantenimiento, ya tengan listo todo para entrar de volada y hacer sus tiradas si es lo primero que quieren hacer. Pero bueno, esto es por el lado de mantenimiento. Vámonos ahora con lo de las notas de desarrollador, que nos están traduciendo lo importante del live stream transmitido el día 13, me parece. Pero es el live coreano, lo cual no sé por qué lo hicieron ya casi una semana después. Realmente creo que esto debían haberlo hecho como a los dos días por mucho. Pero bueno, aquí vamos a estar rescatando unos puntos importantes que mucha gente de nosotros no sabemos por qué no hablamos coreano. Entonces, pues bueno, aquí nos hacen un énfasis de los códigos, de los códigos de Sienda y Tranks, que todavía podemos estar, valga la redundancia, pues reclamando a muchachos. Pero bueno, vámonos con lo que son las notas, preguntas y respuestas. Dice, ¿cómo se está creando el sistema de gremios? Dice, menús, comisiones, jefes de gremios, ciencias de intercambio de gremios y minijuegos se incluye en el lobby del gremio. Y además, nos estamos preparando para clasificaciones y batallas de gremio. Bueno, esto es lo que me gustaría saber, si es GBG, es decir, guild versus guild. Y la diferencia es que si es en línea, las personas que obviamente estén cerca de los servidores van a tener mejor ping. ¿Qué es el ping? Que digamos que van a tener mejor conexión que los demás y ellos obviamente van a atacar la redundancia, atacando sin delay. Pero bueno, estamos planeando agregar armas exclusivas de Sienda y Tranks, de intercambio de gremios para que las atengan los cazadores. Esta se refiere más que nada a la lanza de luz, que es la contraria de la oscuridad. Va a ser SSR. De hecho, ya hablé de eso ayer. También estamos preparando contenidos de gremios. Se podría comprar una poderosa arma exclusiva a través del contenido de gremio porque recomendamos recolectar las monedas de gremio. Es decir, que con tu gremio se pongan de acuerdo para que nosotros sepamos en qué ocuparlas. Pero bueno, no puedes ampliar el nivel máximo antes cuando se agrega nuevo cambio de trabajo de Sonju Wu. Yo no sé por qué la gente se espera mucho con la subida de nivel. ¿Cómo para qué? O sea, hay solo leveling para rato. ¿Pero qué quieres que en menos de un año ya seas nivel 100? O sea, se me hace tan estúpida la gente que piensa esto. Pero bueno, estamos planeando ampliar el nivel máximo 90 y está previsto que se actualice hasta mediados de septiembre. ¿Ven lo que les digo? Estamos preparando este tema de vestuario de cambio de trabajo como dios de la muerte. Este es el skin de Shinigami o Reaper ofreciendo una apariencia diferente a los diferentes integrales y se agregará una habilidad llamada Sonic Stream. Y dice, obviamente también se agregará cuatro runas para todos los elementos relacionados con la habilidad. Ok, de hecho ya hablé de eso ayer. ¿Hay algún plan para eliminar el costo de intercambio de artefactos? Dice, para aliviar el molestia de los cazadores estamos planeando un evento gratuito de intercambio de artefactos basado en el ciclo de actualización. Estamos planeando realizar un evento gratuito de intercambio de artefactos dos veces por semana con regularidad. Es decir, que traten de ustedes de estar guardando lo que son sus artefactos, no se aloquen y ya van a tener mejor chance de estarlos subiendo a mejor precio. El intercambio continuo puede resultar inconveniente, especialmente cuando se intenta hacer coincidir y rotar un juego completo de tres pistas. Sin embargo, no se alinea con el propósito previsto del juego. Es decir, que ellos estén previstos que siempre ocuparás oro. En cambio, creemos que se disfruta mucho y confiar estratégicamente a artefactos que se adaptan a nuestros cazadores de forma regular. Bueno, ajuste la penalización por las piedras de bendición legendarias. En cuanto a tres piedras de bendición legendarias, Bosslayer, Espadolefilo y Mana Rampage, que tienen penalizaciones mayores, hemos ajustado las penalizaciones al mismo nivel que las piedras de bendición heroica. Supongo que habla del pulldown, supongo. Agregue una función ficticia del medidor de daños. Esto sí no entendí muy bien. Actualmente se está planificando desarrollando un medidor de daños ficticio. Sin embargo, esto puede llevar más tiempo de lo que esperan nuestros cazadores. Estamos planeando mostrar primero el daño de Song Jin Woo y los cazadores en la pantalla del resultado del jefe del gremio. Es decir, que posiblemente vamos a tener un medidor el cual nos diga cuánto le estamos bajando exactamente. No solamente como los medidores actuales que solamente vemos las barras caer. A partir del contenido del gremio, planeamos mostrar el daño de los cazadores y los efectos de Song Jin Woo para que nuestros cazadores lo vean por sí mismos. No sé si esto sea importante. Se mejora no la recompensa por subir el nivel de reputación. Dice, esto se mejorará y su actualización está programada para agosto. Planeamos aumentar la cantidad de boletos para el sorteo de Rate Up a 2. Y agregar recompensas como gemas, marcas de tiempo y oro en cada incremento de 5 niveles a partir del nivel de reputación de 25. Si he alcanzado algún nivel de reputación antes de que se atrecen las recompensas, ten la seguridad de que aplicaremos retroactivos esas actualizaciones a los niveles que alcanzé anteriormente. Es decir, que si tú en reputación tú ya eres mayor del nivel 25, obviamente te van a compensar eso más que nada porque muchos ya estamos gastando el 40, 50 y para arriba. Entonces, o sea, está bien. La verdad veo bien que estén dando mejores recompensas, pero es que sí, sí son medio pobres. Estamos quitando lo que son las piedras esenciales y los dos tickets que te dan o un ticket. Entonces, sí está mejor que sí nos den mejores premios. Y eso sí lo comparto. Dice, las recompensas por poder de destrucción son demasiado pequeñas en comparación con su tiempo de juego. Ok. Creo que está hablando de lo del dragón, me parece. Dice, las recompensas se ajustarán y nuestro objetivo es una renovación de contenido. Revelaremos los detalles a nuestros cazadores lo antes posible después de aumentar las recompensas y renovar el contenido. Hemos estado preparando recompensas más honorables. Específicamente para jugadores veteranos y cazadores de alto poder, estamos con cedro de recompensas que te permitan mostrar el hecho de que estás causando más daño. Es que, pues, si tú ya llegas, casi que te gusta, ya matas incluso al dragón, realmente, pues, no pasan mayores. O sea, te dan luego recompensas muy like. De hecho, hay gente que incluso le está dando ya lo que son piedras esenciales y diseños de arma, pero hay quienes ya lo matamos y no nos dan eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora, comunicación en tiempo real. Opiniones sobre los artefactos nerfiados sin notificación previa. En primer lugar, nos gustaría disculparnos por los datos aplicados incorrectamente, dado que se trata de una tarea realizada por humanos. Puede producir errores en el manejo de datos. Como se menciona en el aviso, los datos que aún no estamos en control de calidad, se cargaron accidentalmente. Después de identificar el problema, revertimos los cambios lo más posible, lo antes posible, mediante un parche. No realizamos parches sigilosos, informan los usuarios cuando realizamos cambios de equilibrio. Nos disculpamos, sinceramente, por el problema una vez más. Supongo que es, por ejemplo, el problema que hubo con esta EMA y con... Creo que era SEO, que nos dieron piedras esenciales solamente por ese detalle que tenían con los dupes. Supongo que es más o menos eso. Y luego, luego me daban parches en la noche. Entonces, supongo que es eso. Ahora, opinión sobre marca de tiempo insuficiente. Estamos ampliando continuamente las fuentes de artículo e incluso los eventos. También estamos considerando contenido a largo plazo y estamos revisando internamente la posibilidad de hacer que los materiales para elaboración y la armería estén disponibles a través de la elaboración. Es decir, que lo podamos estar fabricando porque es que sí hay cosas que ni siquiera se tocan porque no tienen los recursos. Dice, opinión sobre la beta por mayor de artefactos mejorados no disponibles. Dice, esto claramente es un error, solucionamos este problema en la próxima sesión. Ah, supongo que es cuando mucha gente está tratando de vender los artefactos pero no les dejaba, se les estaba buggeando. Entonces, supongo que es esto. Opinión sobre el efecto aumento de curación dada. Ahora, hemos decidido cambiar la estadística de aumento de curación dado por una estadística diferente. Informamos de las estadísticas decididas mediante un aviso en el futuro. Estamos planeando excluir el efecto de aumento de curación dado de las estadísticas secundarias que se pueden cultivar en el futuro. Supongo que esto lo van a bufear. Dice, opinión sobre las recompensas a la TRI que se les duplicas después de alcanzar el nivel máximo de avance. Ok, supongo que es para las personas que ya tienen, por ejemplo, su CCR o SSR ya incluso a más 10 pero le siguen dando duplicados de esas. Entonces, dice, como se mencionó en la transmisión, en vivo anterior, planeamos renovar el sistema para que cuando tengas un arma duplicada después de alcanzar el nivel de avance máximo, reciba recompensas equivalentes a desmantelar el arma. Pero aquí dijo adquirir cazadores, no armas. Pero bueno, supongo que va a decir lo mismo. Y pues supongo que te van a estar dando luego luego los diseños de arma en ese momento o algo así, supongo. Dice, opinión sobre dificultades relacionadas con el avance de armas de San Jun-Woo. Estamos preparando un sorteo sobre los cazadores que podrían obtener armas de San Jun-Woo. Estamos pensando en el contenido de Gremio como la fuente principal. Por lo que asumimos que los cazadores podrían obtener armas de San Jun-Woo más fácilmente mientras difusen el contenido de Gremio. Una es la arma de luz y recuerden que va a haber un menú con tickets especiales, no son los de siempre. Son unos como doraditos o de color como amarillos, crema, no sé. Y esos van a permitir que podamos participar en un banner especial en el cual solamente están las armas de San Jun-Woo. De hecho, hablé de eso en un video anterior, chécalo. Dice, opiniones sobre el aumento de recompensas por logros. Dice, se seguirán añadiendo logros y misiones como parte de eventos de futuro. También ampliaremos los logros junto con la adición y expansión de nuevo contenido. Recuerden que llegamos hasta nivel 24 con el logros y ya se acaba y mucha gente ya lo acabó desde hace tiempo. Sin embargo, ya no hay recompensas actuales. Entonces, supongo que de eso se está hablando. Dice, opiniones sobre el ajuste del número de claves en pantalla, resultados de los, bueno, las de instancia y de repetición. Dice, que está previsto que esto se mejore en la actualización de septiembre. Entonces, va a haber otro update antes de finales de septiembre, lo cual, pues, yo lo veo bien. Más que nada porque recuerden que se vienen dos personajes en septiembre. Entonces, tiene que haber update. Opiniones sobre optimización en dispositivos móviles. Dice, trabajamos continuamente en la optimización, pero dado que estamos creando activos de alta calidad, el proceso implica ciclos repetidos de optimización seguidos de la adición de nuevos activos. Sin embargo, estamos comprometidos con la optimización continua para garantizar la compatibilidad entre varios dispositivos. Más que nada, supongo que es para las personas que tienen un celular de gama media, el cual, pues, no les agarra bien el juego, se les agarra o simplemente no avanzan de ciertas misiones. Supongo que es para ellos. Pero sí, deberían optimizar eso. Más que nada porque hay más gente jugando en celular que en PC. Opiniones sobre la velocidad lenta de los dados en eventos. Es cierto, cuando lanza los dados va... Dice, la velocidad de los dados aumentará lo antes posible. Ok. Opiniones sobre la enorme cantidad de oro que se puede re... Bueno, que se requiere de funcionar gemas. Dice, estamos realizando eventos en que los casales puedan obtener continuamente una cantidad adecuada de oro. Creemos que al participar constantemente en eventos, deberías poder adquirir suficiente oro. O sea que... Pelas, papu, pelas. Sugerencias sobre el intercambio de gemas de nivel 4. Parece que podría ser necesario algún tipo de sistema de intercambio o refusión. Muchos de sus casadores han enviado comentarios sobre este tema y le he mencionado que lo investigará. Sugerencias sobre ampliar la fuente de adquisición de oro. Discutimos un evento de gran actualización con el equipo de desarrollo donde los casales pueden adquirir oro. También hemos aumentado la cantidad de oro que se puede acabar en los próximos eventos de celebración del día siguiente. O sea que desde hoy vamos a tener eventos donde vamos a tener oro más rápido. Sin embargo, no sé por qué la gente se complica. Simplemente los gates de oro de rango S donde le dedican mínimo una semana. Yo digo que fácil, fácil obtienen como unos 6 a 8 millones, pero mínimo. No sé por qué se lo van acá. Dice, el problema de extracción de poder de mana es suficiente. Dice, actualmente estamos discutiendo la fuente habitual del artículo. También podrás reclamar los artículos a través de los eventos de celebración del día 100, ¿ok? Y también estamos considerando expandir nuevas fuentes a través del contenido de gremio. Contenido ampliado por cazadores no utilizados. Dice, el deseo de equilibrio y desarrollo es hacer que los cazadores crezcan y utilicen varios cazadores. La manera de permitir que los cazadores utilizados en más morros de estancia o más morros cerradas desempañen roles más activos. Además, estamos trabajando en contenido como batallas de gremio, donde tendrás que combinar varios cazadores para ganar para minimizar la cantidad de cazadores no utilizados. Continuaremos implementando parches de equilibrio y agregando un nuevo contenido único. Bueno, esto ya lo sabíamos. Una fusión para omitir la aparición y eliminación de escenas de corte para los jefes. Supongo que esto es más que nada, por ejemplo, cuando tú entras a un gage y tienes que ver la animación sí o sí de, por ejemplo, de tu cazador y estás esperando hacer otra vez la repetir la misión porque no te salió en el tiempo que buscas. Entonces, yo creo que esto está bien. Dice, incomentes con respecto a la actividad de gremio. Nos estamos preparando para llevar el juego en una dirección que se centra en la jugabilidad ligera para un solo jugador. También hemos estado discutiendo internamente el tema de la carga de juego, así que no hay necesidad de preocuparse, ¿ok? Aumento de la recompensa de los fondos de actividad. Discutiremos esto internamente para ver la posibilidad de hacer incluso un pequeño ajuste. Entonces, es que ellos ya lo ven bien, entonces no creo que pase esto. Dice, quejas sobre la dificultad de las distancias y de repetición. Dice, parece que existe una disparidad significativa en la experiencia de equilibrio sobre los usuarios altamente progresados y los usuarios menos progresados. Es decir, las personas que apenas están jugando las distancias, las nuevas, y sobre todo las personas que ya son muy fuertes, obviamente, pues, las distancias las matan hasta de un golpe, más que nada la aparca. Por lo tanto, estamos planeando crear una etapa de equilibrio que pueda cubrir todos esos niveles de dificultad bajos hasta altos. Como parte de la ejercición de septiembre, estamos planeando renovar los patrones de la distancia. Dice, nuestro objetivo es ajustar el equilibrio de contenido para que pueda ser disfrutado tanto por principiantes como por jugadores de primer nivel. Dice, sugerencia sobre cómo eliminar el límite de nivel para el contenido de la historia. Dice, en la práctica parece necesario tener ciertas limitaciones en la historia, obstáculos de poder para facilitar el aprendizaje durante las primeras etapas de juego. Sin embargo, existe la preocupación de que imponer restricciones de nivel a cazadores que han superado un cierto punto puede resultar oneroso. Por lo tanto, planeamos eliminar gradualmente las restricciones de nivel que estaban vigentes para las últimas etapas. Bueno, dice, opiniones sobre el periodo de cálculo de Battlefield of Time. Dice, estamos planeando mejorar esto reduciendo el periodo de cálculo en septiembre. Para que no tarde tanto el cálculo, por ejemplo, que tarde tres días. Supongo que es más que nada por ello. Dice, eventos del día 100. Dice, recompensa del evento de registro de celebración del día 100. Dice, la mayor recompensa para el evento de registro serán 50 boletos y también poder reclamar al casado Gogunji como recompensa del día 14. Se podrán obtener un total de 100 entradas a través de otros eventos. Perfecto. Jefe de celebración del día 100 con presencia de poderes. Obtener trajes recién agregados para Hansemi, Emma Lauren y Alicia Blanchi. También hemos preparado el arma de Julio de Juice Grillet Scudder. Habla de la arma de fuego. Y el jefe del evento, Sandstone Wagon, que es como el Gulen de arena que les decía ayer. Dice, hemos reducido la dificultad de ese continuo, así que disfrútalo y reclama las recompensas del evento. Es decir, que no van a venir tan castrosos como el evento de verano de la segunda parte, lo cual estuvo bien, que le hicieron una reducción, pero se pasaron de lazo. Dice, actualizaciones de la historia de septiembre Varane, el rey demonio. Dice, estamos preparando una actualización original de la historia del anime y webtoon. La historia cuya actualización está prevista para septiembre está relacionada con los pisos superiores del castillo de los demonios. Estamos diseñando la batalla para ofrecer una experiencia nueva, diferente a las estrategias existentes. Esto es para que los jugadores puedan disfrutar de un nuevo nivel de satisfacción. Dice, estamos desarrollando para poder ofrecer tres tipos de experiencia de batalla usando dagas, espadas largas y viento. Puedes esperar encontrar estrategias que nunca antes había experimentado. Ok. Bueno, aquí dice que se va a agregar lo de Hansemi y también de Kokuchi. Dice, estamos diseñando el cazador para enfrentarse a enemigos con efectos de escudo basados en la defensa y que cazadores tienen posibilidades como Break y Airbond. Puedes conocerlo el 28. Ok. Bueno, la gente aquí vemos que se está quejando de que pues eso debían haberlo subido bastante tiempo, pero apenas lo están subiendo. Pues yo creo que esta entrevista está bien, solamente que si la tienen que traducir, yo creo que a los dos días máximo después de un live, sea gringo, sea español, sea lo que sea, entonces lo tienen que estar haciendo. Pero bueno, muchachos, estos datos, a lo mejor muchos, yo hay datos que yo no sabía de esto y gracias a esta entrevista, pues ya traducida, pues nos podemos totalmente enterar de qué es lo que prosigue. Pero bueno, de igual forma, espero que esto les haya gustado, lo hayan disfrutado y de igual les paso a recordar que todo se viene a ratito, así que esténse totalmente listos, muchachos. Nos vemos en la actualización. Hasta luego.